¿La distribución gratuita de pan a varios vecinos, principalmente a aquellas personas que lo necesitan? ¿Cuál ha sido la iniciativa y de quién? Sí, bueno, en una acción conjunta con empresas, autoridades, creo que todos estamos en la obligación de poder colaborar con lo que es nuestro vecino, llegarle a su casa, a todo hogar humilde, por lo menos con un pan, en la cual el día de hoy se ha hecho la distribución de arroz, api, tojorí, fideo, azúcar, en el sector del norte de la ciudad, ahorita estamos en el mercado San Pedro, estamos en La Hormiguita, estamos en El Casco del Minero, estamos en la Universidad Aurora, la Universidad 2000, y todo lo que se refiere en la carretera Aruro-La Paz, para poder llegar a esas familias más humildes que así más lo necesitan. Dígame, ¿cuántas bolsas de pan a los niños han entregado hoy día? Prácticamente, no le quiero mentir, son el camión que usted ha visto, ese camión repleto de víveres entre arroz, azúcar y muchas cosas, que de seguro ha de llegar a los vecinos más humildes. ¿No tienen el dato? No tenemos el dato exacto, no hemos podido contar, pero la intención creo que ahí está, para poder ayudar al vecino que así lo más lo necesita. ¿Esta distribución es sólo prohibida? Sí, prácticamente entre cuatro concejales hemos decidido nosotros donar nuestro sueldo, y paulatinamente vamos a seguir haciéndolo así. Esta mañana nos hemos sumado a una campaña que ha hecho un programa de televisión, así también nos hemos sumado a la campaña que están haciendo las asociaciones de periodistas de Aruro, y vamos a seguir, creo que nos vamos a sumar también a lo que es la campaña del gobernador, y así otras campañas, para poder, no estar en campaña nosotros, sino como autoridades, colocar un granito de arena a la gente que más lo necesita. ¿Qué concejal es un apoyo este índice? Sí, mi persona es Max Cabrera, la concejal Denise Vilca, el concejal Jensis Rojas y así también el concejal Osvaldo Olivero.